José Miguel Carrera La palabra libertad y llevada en su caballo La palabra libertad y su nombre repetía Luchemos por la hermandad Chile será soberano, lucharemos mano a mano Chile será soberano, lucharemos mano a mano Cuando la patria nacía, don José Miguel Carrera Puso su espada y su vida por esta limpia bandera Puso su espada y su vida por esta limpia bandera Y llevaba en su caballo la palabra libertad Y llevaba en su caballo la palabra libertad Y su nombre repetía Luchemos por la hermandad Chile será soberano, lucharemos mano a mano Chile será soberano, lucharemos mano a mano Don José Miguel Carrera Después del sitio de Rancagua Mancharon su limpio nombre En sangre, ensangrentaron el agua Mancharon su limpio nombre En sangre, ensangrentaron el agua Y llevaba en su caballo la palabra libertad Y llevaba en su caballo la palabra libertad Y su nombre repetía Luchemos por la hermandad Chile será soberano, lucharemos mano a mano Chile será soberano, lucharemos mano a mano